Muy buenos días hermanos, hermanas, hoy celebramos el domingo 16 del tiempo ordinario y queremos también felicitar a todos los que están celebrando cumpleaños, los que están también celebrando aniversario para que el Señor les bendiga. Les invito a que todos unamos en un solo corazón para iniciar, para dar inicio a esta celebración. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, esta es la iglesia, esta es la iglesia que hizo el Señor, que hizo el Señor, iglesia de alegría, iglesia de alegría y de gozo, esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia que hizo el Señor. Este es mi hermano, este es mi hermano, este es mi hermano, este es mi hermano, que hizo el Señor, que hizo el Señor, hermano de alegría, hermano de alegría y de gozo, y de gozo. Este es mi hermano, que hizo el Señor, hermano de alegría y de gozo. Este es mi hermano, este es mi hermano que hizo el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermanos, para celebrar con dignidad nuestra Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados Y digamos con esperanza, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasanos por el amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos 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 Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Señor, sé propicio con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia, y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y las usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Tu Señor Tu Señor Eres bueno y clemente Puesto que eres Señor bueno y clemente Puesto que eres Señor bueno y clemente En todo amor con tu nombre invoca Escucha mi oración, a mi súplica de respuesta pronta. Tu Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria. Pues solo tú eres Dios, y a tus obras, Señor, son portentosas. Tu Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad lata la cólera. Tengo pasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor, eres bueno y clemente. Tu Señor, eres bueno y clemente. Tu Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y Tierra, porque has revelado los ministerios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y le la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cada domingo, agradecemos su compañía, su presencia virtual. Gracias por recibirnos en sus hogares. Los tenemos presentes a cada uno de ustedes. Pero no solo a cada uno de ustedes, a la humanidad entera. Ciertamente el Evangelio hoy nos presenta tres parábolas que tienen mucha riqueza. Dijera el adagio, tenemos mucha tela de donde cortar, tiene mucha miga, mucha sustancia. Pero hoy más bien quisiera centrarme un poquito antes. Empezando por la primera lectura tomada del Libro de la Sabiduría. Donde la sabiduría hace una alabanza y una clarificación de cómo procede nuestro Padre Dios. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza. Esto es muy importante. Por eso podemos decir que todo está hilado, todo está hilvanado, todo va fluyendo de una manera hasta llegar a las parábolas del reino. El Padre juzga con misericordia y nos gobierna con delicadeza. ¿Qué nos está diciendo la sabiduría? Que en el juicio de Dios, al juicio de Dios le precede su misericordia. Dios es misericordioso con el ser humano. Dios no juzga sin la misericordia. Dios no es como cualquier juez, le precede su misericordia. Pero además es un Dios que nos gobierna con delicadeza. Es un Dios que no gobierna por la fuerza. No es un tirano. Es un Dios que gobierna y cuya delicadeza está y estriba precisamente en que respeta la voluntad y la libertad del hombre. En un tiempo, en donde en el mundo se procede muchas veces por la mentira, por la falacia, por el engaño. Nuestro Dios no procede así. Nuestro Dios nos gobierna con delicadeza. ¿Qué quiere decir? Que siempre respeta al hombre. Nunca atropella la conciencia del hombre. Nunca lo va a salvar a la fuerza. Dios es tan delicado. Aún con toda su omnipotencia, y a mí esto siempre es una de las cosas que me estremecen. Con toda su omnipotencia, Dios nunca invade al hombre. Nunca lo atropella. Nunca entra en su conciencia, a menos que el hombre le abra la puerta. Por eso Dios es fino, es exquisito, es delicado. El libro de la sabiduría continúa y nos dice, El justo debe ser humano, en otras palabras, lo podemos revertir, el humano está llamado a ser justo como el Padre. O lo que nos está diciendo la sabiduría, nos podemos preguntar, ¿quién es humano? El que procede con justicia. El justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Nos has llenado a nosotros, tus hijos, de una dulce esperanza. Confiamos, nuestra esperanza no está cimentada en lo que se ve, porque entonces no sería esperanza. Nosotros esperamos en la palabra de Dios, confiamos en la palabra de Dios. Acabamos de escuchar que es misericordioso, que es dulce, que es benigno, que es justo, y que quiere el bien de todos. Da tiempo al pecador para que se arrepienta. Y dice el Salmo, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí. Dios entrañablemente compasivo. El salmista afirma lo que nos ha dicho el libro de la sabiduría. Dios tiene entrañas de compasión, de amor y de lealtad, algo que se escasea en estos tiempos. Lealtad. ¿Qué es ser leal? Leal es mantenerte firme ante la palabra que empeñaste, ante lo que expresaste, ante el pensamiento que has dicho. De fidelidad y de lealtad a quien se lo hayas expresado. Y aquí tiene resonancia mucho de una manera hermosa, bella y fecunda en el matrimonio y la familia. La lealtad. Pero también a nivel social, a nivel de nuestra sociedad, necesitamos hombres leales, no hombres superficiales, no hombres que se vendan al mejor postor, no hombres que vayan como veletas solamente navegando para su provecho y su conveniencia, sino hombres que sean leales y apuesten por el bien común, por el bien de todos. Por su parte, la segunda lectura nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Vulnerable el hombre, vulnerable la humanidad en este tiempo, debilidad, a veces nos carcome el miedo de si nos vamos a contaminar, si sigue creciendo la pandemia, si deja secuelas, etcétera, etcétera. Ahí es donde se purifica nuestra fe, donde se templa nuestra caridad y de donde se somete nuestra esperanza. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta confianza debemos tenerla ahora, precisamente cuando atravesamos esta crisis, cuando todo está a patas para arriba. Debemos confiar en el Espíritu, en nuestra sensatez, por supuesto que sí, pero también en el Espíritu. No me voy a alargar, no trajimos burritos. Son tres parábolas. Pero había dicho, a las parábolas le precede todo esto, porque las parábolas nos hablan del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Si no es lo que nos acaba de decir el libro de la sabiduría. Dios mismo, su manera de amarnos, su delicadeza, su oportunidad para convertirnos, para darnos cuenta de la magnificencia y lo glorioso y la alta dignidad de ser hijos suyos. Dios, mis queridos hermanos, no perdamos la esperanza. Dios camina en medio de nosotros y nosotros caminamos junto con Dios para formar un mundo mejor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo posible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Llamados a ser pueblo de fe y amor, elevemos nuestras oraciones ante el Padre de amor. Para que la Iglesia, sacramento de unidad, nos enseñe hacia el pueblo de confianza, arraigado en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los siervos que dirigen a nuestra comunidad se esfuercen por proteger la calidad del medio ambiente, el aire y el agua, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que seamos conscientes de los desempleados y los subempleados y los apoyemos con los cuidados que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que recibamos a los necesitados y a las personas con capacidades especiales y veamos en ellos el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que reconozcamos la santidad de la Eucaristía, fuente y cumble de la vida cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. El día de hoy pedimos por María, el eterno descanso de María de Jesús Torres, Rubén Zavala II, Enrique Oquendo, por María Teresa Gallegos, Jacinto Gallegos, Familia Carmona y de la Torre, para que Dios les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial por quienes cuidan de ellos, por Luis Ruiz, por Rosa, por los ancianos solos y enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. De una manera especial también pedimos por todos los matrimonios en su aniversario, de manera especial por Carmen y Armando, para que Dios se muestre misericordioso en su matrimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de toda bondad y gracia, está siempre con nosotros. Escucha nuestras oraciones según tu divina providencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestro canto de ofertorio es Venir todos los sedientos. Venir todos los sedientos por vino y agua y si no tienes dinero aquí hay pan en abundancia porque gastar en lo que no es mal en lo que nos hace a vuestro jornal Si mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son por igual venir todos los sedientos por vino y agua y si no tienes dinero aquí hay pan en abundancia buscar a la llave mientras se deje encontrar y amarlo con fe cercano está seguir el camino de la verdad pedir compasión al Rey de verdad venir todos los sedientos por vino y agua por vino y agua y si no tienes dinero aquí hay pan en abundancia porque gastar en lo que no es mal en lo que nos hace a vuestro jornal Si mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son por igual venir todos los sedientos por vino y agua y si no tienes dinero aquí hay pan en abundancia oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura porque al poseer las primicias del espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, Amén Amén, Aleluya Amén, Amén Amén, Aleluya Llenos de alegría por ser hijos de Dios dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Señor líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes intercambiemos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz! Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna el pecado del mundo ¡ платero de Dios que quitas la paz! Sobre la sangre de Cristo nos guarden para la vida e de la paz Yo pero busco el pecado del mundo osh When eres ar tribueno de Dios que quitas el pecado de Dios estará Gracias. Cuerpo de Cristo. Nuestro canto de comunión es Confía. 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 Confía, confía que yo soy el Dios de la vida. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompaña siempre. Amén. Nos podemos quedar en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Recuerden que los queremos mucho. Seguimos con nuestras oraciones. Entonces, pásenla bonito. Igualmente, Padre. Nuestro canto de salida es Si tuvieras fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sárense, sárense, sárense. Tú le dirías a los enfermos, sárense, sárense, sárense. Y los enfermos, sárense, 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 sárense. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a los enfermos, sárense, 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 sárense. Gracias. Gracias.